Buenas tardes sean todas y todos bienvenidos al presente avance en directo. A esta hora nos trasladamos hasta la Cancillería. Allí se encuentra nuestra compañera Leina Sanguino. Nos tiene importante información. Leina, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, continúan los honores post-mortem para el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Bernardo Álvarez, justamente cuando en el día de ayer se conoció esta lamentable pérdida para Venezuela y por supuesto también para relaciones diplomáticas en nuestro país que se han consolidado en Revolución Bolivariana. Un hombre que estuvo siempre al frente de este trabajo, pero de inmediato vamos con los detalles y justamente a conocer acerca de la vida y por supuesto también de esa persona que era Bernardo Álvarez y que estuvo muy cerca además del Gabinete Nacional, del Gobierno Nacional, Ernesto Villegas, ministro de Comunicación. Queríamos también conocer un poco acerca de justamente la obra que dejó este hombre. Bueno, su gran obra fue su gran humanidad. Un hombre en torno al cual hay un gran consenso respecto de su estatura moral, de su valía como ser humano, de su bonomía. Lo recordamos allá en principios de los años 90 como un profesor universitario caroreño, estudioso de las relaciones civil-militares. Fue senador en aquella oleada que hubo a principios de los años 90 tras el alzamiento militar del 4 de febrero y que llevó a muchos cuadros del pueblo organizado, de los distintos sectores, a ocupar posiciones de responsabilidad, en este caso desde el Parlamento. Y luego vimos a Bernardo Álvarez abrazar la causa revolucionaria junto al comandante Chávez, desempeñando responsabilidades en el campo petrolero, tejiendo las alianzas para el ALBA, para Petrocaribe, llevando las difíciles responsabilidades en las relaciones con América del Norte, siempre sin perder su bonomía, su entereza, su don de gente. Una persona además muy cariñosa, afectuosa, su familia, así como sus amigos y sus camaradas, le recordaremos siempre con ese talante. Y echamos la tristeza al hombro y convertimos su ausencia ahora física en una presencia viva para continuar la lucha. Bernardo en las peores circunstancias, en las más difíciles, desde el punto de vista personal o de otra índole, siempre encontraba el espacio para una reflexión optimista, para una palabra de aliento, para una sonrisa. Y ese es el Bernardo que nos invita a recordar a Regimiro Babaldón en su poema en el que nos canta Somos la alegría y la vida en permanente lucha contra la tristeza y la muerte. ¿Qué ganó Venezuela justamente con su presencia como embajador, justamente con Bernardo Álvarez? Bueno, Venezuela tuvo una voz en todos los foros internacionales, en todos los espacios donde se desempeñó Bernardo, digna, respetuosa, una voz además respetada, hemos, por supuesto, conocido recientemente su faceta como diplomático, pero él era mucho más que diplomático, incluso era mucho más que la OEA. La OEA fue apenas un paso en su trayectoria. Bernardo luchó por la construcción de lo nuevo, y él estaba justamente desempeñando una tarea en un escenario que, digamos, pertenece a un tiempo que ha de quedar atrás, y nosotros vemos hacia adelante. La revolución por la que luchó Bernardo Álvarez, así como la que estamos construyendo, por la que lucha el pueblo venezolano, es para dejar atrás viejas estructuras concebidas para la dominación de los pueblos y construir estructuras donde prive la igualdad entre los pueblos, la igualdad entre los seres humanos, donde los seres humanos no seamos mercancía, donde todos los niños nazcan con igualdad de derechos, condiciones y oportunidades. Ese mundo nuevo por el que luchó Bernardo, que es el mundo nuevo por el que luchó Fidel, por el que continúa luchando Fidel, porque una de las cosas que tenemos que necesariamente registrar es que Fidel sigue vivo en las luchas de los pueblos, y en revolucionarios como Bernardo y como millones que hay en América Latina y en el mundo entero. Fidel Castro, a quien hoy también estamos despidiendo, pues es una figura colosal. No solamente la historia lo absolvió, como él pronosticó, sino que lo hizo parte integral de ella misma. La historia integró a Fidel Castro a la historia, y hoy lo vemos vivo en las luchas de los pueblos, en la esperanza de los desposeídos, en aquellos que no se resisten a que el capitalismo salvaje sea una fatalidad inevitable para la humanidad, que las relaciones entre los seres humanos tengan que darse por el poderío económico, el acceso solamente por razones de fortaleza económica. Nosotros creemos en un mundo distinto, donde por delante esté el ser humano, donde la humanidad esté por encima de las consideraciones económicas. De modo pues que hoy podemos tener una lágrima contenida por la pérdida de seres humanos que nos han acompañado. Pero esa lágrima la tenemos que convertir en alegría, esperanza y razón de lucha. Y estoy seguro de que así será. En lo adelante, Bernardo, como Fidel, nos acompañará en las nuevas victorias que le esperan al pueblo venezolano, al pueblo cubano y a los pueblos de América Latina. Sin embargo, los dos también acompañaron al ALBA, ministro. Ciertamente. Bernardo Álvarez estuvo entre ese ejército de hombres y mujeres que el comandante Chávez, el comandante Fidel y otros líderes del continente pusieron a andar para la construcción de una arquitectura nueva desde el punto de vista de las relaciones entre los pueblos. Y el ALBA-TCP es una de ellas. La impronta de Bernardo Álvarez está allí, como está, por supuesto, la impronta del comandante Chávez, la impronta del comandante Fidel. Y ahora nos queda a nosotros, en lo adelante, construir ese mundo por el que ellos lucharon. Y nosotros, al ver los sufrimientos de nuestros pueblos, al ver las esperanzas de nuestros pueblos por unas sociedades distintas donde prive el ser humano la solidaridad, la justicia, la humanidad, para superar la crisis de humanidad que muchas veces percibimos en las relaciones humanas en nuestras distintas sociedades, pues no tenemos otra alternativa que construir ese mundo distinto. Y ahí están los ejemplos de estos hombres rectos, dignos y grandes que nos señalan el camino. ¿Cómo se va a realizar esta capilla ardiente en homenaje al embajador Álvarez? Está invitado todo nuestro pueblo a rendirle tributo acá, en la Casa Amarilla, en el Salón Simón Bolívar, a este hombre caroreño, venezolano, latinoamericano y universal que fue y es Bernardo Álvarez. Así que estaremos aquí hasta el próximo día lunes, de puertas abiertas, me lo ha informado la ciudadana canciller, pues que están las puertas abiertas para que nuestro pueblo pueda venir a acompañarlo, como en efecto hemos venido estando. ¿Qué horario el pueblo puede venir a visitar? Bueno, desde temprano pueden hacerse presentes, estaremos todo el fin de semana acá. En sus declaraciones justamente usted estaba destacando el don de gente del embajador, algo que también hizo a través de un comunicado el secretario general de la OEA, decía que a pesar de las diferencias que hubiese en la parte de lo que era el proyecto político, él le reconocía su empeño y su capacidad de dialogar, incluso en los momentos más difíciles que le opina el comunicado. No les queda más remedio a los más enconados adversarios del pueblo venezolano que reconocer la talla, la valía de hombres como Bernardo Álvarez. No les queda más remedio ante la verdad gigantesca, como un monumento, como el Guaraira Repano, de que Bernardo Álvarez era y es un extraordinario venezolano, un gran referente. Y bueno, lamentablemente no se compadece esas palabras de respeto que hoy expresa el señor secretario general con la conducta que él, como secretario general, ha tenido respecto del pueblo venezolano, respecto del pueblo al que pertenece Bernardo Álvarez. Pero eso es un asunto que no vamos a tocar el día de hoy. Nosotros hoy estamos rindiéndole homenaje a ese gran venezolano que es Bernardo Álvarez. Ustedes han escuchado parte de las declaraciones del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, justamente acá en la Cancillería, donde se le rinde honor, tributo a la presencia y homenaje al embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Bernardo Álvarez ha destacado el ministro, que a la par de esta pérdida, solo queda desde el pueblo venezolano seguir luchando y continuar. Es justamente la ofrenda de la lucha, de la igualdad, que dejó sembrado este diplomático. Que pasaron casi como 12 presidentes de los Estados Unidos. Y esos 12 presidentes de los Estados Unidos, bajo sus respectivos gobiernos, se desplegaron órdenes para producir su asexinato, su magnicidio. Más de 600 intentos de magnicidio se desplegaron contra la figura de Fidel Castro. Uno de los más recientes en Panamá, en el año 2000. Y resulta que Fidel logró sortear con suerte, con Tino, todas esas emboscadas que le extendieron sus enemigos. Y se murió cuando él quiso, no cuando sus enemigos decidieron asesinarlo. Así que Fidel se va invicto, como se fue el comandante Chávez, como lo tenemos hoy al comandante Chávez. Y aquí lo tenemos, a Fidel Castro lo sentimos en la mirada esperanzada de los niños, de los jóvenes, de los deportistas, de los estudiantes, de los trabajadores, de los campesinos, que luchan por una sociedad distinta. Ahí está Fidel Castro. No lo podrán borrar jamás. Tratarán de desvirtuarlo. Ya vendrán intentos de parte de sus enemigos de destruir su memoria. Pero ahí está. Y debemos felicitarnos a los venezolanos, a los latinoamericanos, que logramos compartir un tiempo de nuestras vidas, con el tiempo de su vida, para registrar la grandeza de ese referente histórico. Y su importancia la iremos valorando todavía más con el pasar del tiempo. Con las luchas que están por venir en el continente americano, con los procesos que están en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez, nosotros veremos cada vez más erigirse la estatura política, moral e histórica de Fidel Castro. Bien, ustedes han escuchado entonces las declaraciones del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, justamente acá desde la Cancillería de la República Bolivariana, de Venezuela, porque pues acá se está rindiendo honores a la presencia, al trabajo y por supuesto a la huella que dejó el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Bernardo Álvarez. Indicó además que esta lágrima no sólo debe representar la fuerza y la lucha para el pueblo venezolano, que dejó pues entonces así este diplomático. Es la información hasta el momento, devuelvo el contacto al estudio. Adelante.